Miren la hora de la mañana, cómo están estas máquinas abrazadas en juego. Cómo está nuestro querido Chile. ¿Le hablé a una foto de mi mamá? ¿Ah? ¿Le hablé a una foto de mi mamá? ¿Alguien me atendió? Don José anda arrancado. Para allá anda con la señora, por el miedo que le quemen la casa. Ah, ya sí, ya sí. ¿Cuál es la foto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.